El miembro de BTS, Jeon Jungkook, conocido cariñosamente como Jungkook o JK, es conocido por inclinarse hacia opciones de vestimenta que son casualmente prácticas y modernas al mismo tiempo. La moda de la cantante Seben tiende a ser relajada y sin esfuerzo. Hoy, después de completar un programa promocional riguroso en los Estados Unidos y el Reino Unido, Jungkook regresó a Corea del Sur. Varios videos e imágenes de Jungkook en el aeropuerto internacional de Incheon llegaron a las redes sociales. Su look de aeropuerto con una camisa negra clásica y pantalones acampanados de cuero con detalles interesantes se robó el espectáculo. El miembro de BTS, Jungkook, llega a Corea. Varias páginas de fans compartieron el vídeo de llegada de Jungkook en las redes sociales. Los clips muestran a JK saliendo del aeropuerto internacional de Incheon, saludando a sus fans y medios con una reverencia y saliendo hacia su auto. Saludó a ARMY desde el interior de su auto después de abrir la ventana antes de irse. Muchas cuentas de fans en Twitter e Instagram hablaron sobre la elección de ropa del cantante de Seben. Vestía un conjunto completamente negro. Desplácese mientras decodificamos su atuendo de aeropuerto y cómo ARMY reaccionó al regreso de JK a continuación. El conjunto de aeropuerto completamente negro, cómodo, moderno y peculiar de Jungkook de BTS. Jungkook usó una camisa de algodón negra de los estantes de Maison Mihara y a su giro para llegar a Corea. La blusa presenta cuello ancho, bolsillo de parche en el pecho, hombros caídos, cierre con botones en la parte delantera, manga larga, puños con botón, dobladillo recto, parche del logo en la parte delantera y una silueta relajada. El miembro del supergrupo K-pop combinó la clásica camisa negra de algodón con los pantalones de cuero acampanados más elegantes y modernos. Presentan una silueta holgada, forro interior de terciopelo, detalles en relieve en la parte delantera, aberturas en la espalda y un ajuste holgado. Complementó el conjunto con sus exclusivas botas negras gruesas, un sombrero de pescador con el dobladillo deshilachado y aretes de aro plateados en una oreja. Mientras tanto, Jungkook lanzó recientemente su sencillo 7 con el actor coreano Han So-hae en el vídeo musical. La exitosa canción ya ha creado varios récords, incluido el número 3 en la lista oficial de singles del Reino Unido. En su primera semana, el vídeo obtuvo la asombrosa cantidad de 833 millones de visitas. Además, los 7 miembros, RM, Jin, Suga, J. Hope, Jimin, V. y Jungkook, del fenómeno K-pop han estado trabajando o han lanzado sus proyectos en solitario. ¡Gracias!